¿Qué tan humildes son los mejores futbolistas del mundo? Ah, pues estas fotos lo demuestran. No hay un gesto que demuestre la humildad de un ser humano de mejor manera que el preocuparse por los ancianos. Y en eso, Paulo Dybala es único. Ay, vean cómo se preocupa por la seguridad de este venerable anciano. ¡Qué grande eres, Paulito! Yo por los ancianos lo que haga falta, wechú. ¡Dybalas! ¡A entrenar! ¡Sí! Otro acto que encierra muchísima humildad es el de cuidar bien a las mascotas. La bondad que nos desprenden es difícil de explicar. Y Neuer, a pesar de ser el portero más grande en la historia de la selección alemana, sigue atendiendo personalmente a su mascota favorita. Aunque a veces yo he visto que lo intenta morder, ¿eh? El conocimiento es poder, pero también es una responsabilidad. Y Leo Messi está consciente de que todo lo que sabe, tiene el deber de ser transmitido a las nuevas generaciones. Alguien tiene que seguir con su legado en el Barcelona. ¿No creen? Bueno, si alguien dudaba de la humildad de Neymar, esta foto nos demuestra que el crack brasileño es tremendamente humilde. No es fácil que un jugador que gana más de 40 millones de euros anuales admita de tal manera que en el pasado hubieron jugadores brasileños mejor que él. ¡Ven boliadiños, cara! ¡Je, carajo! ¿Recuerdan que Griezmann dijo hace unos años que él podía estar en la misma mesa que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi? ¿Pues qué creen? Esta imagen demuestra que con humildad y trabajo, las metas se pueden alcanzar. ¡Felicidades, Griezmann! Uno creería que todos los futbolistas de élite tienen autos súper costosos, pero por fortuna, Zlatan siempre ha conservado un corazón lleno de humildad, libre de placeres mundanos que el capitalismo de manera vacía puede intentar convencerte de adquirir. ¡Levanta la cara, Ibra, que no te dé pena llegar a los entrenamientos en tu carcachita! ¡Pena! ¡Por favor! Zlatan no conoce esa palabra. Y no levanto más la cara porque me pega la nariz en el volante. Pero Zlatan no es el único que se ha mantenido alejado de lo material. No, 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 no. David Beckham es otro que ha dejado de lado los lujos del dinero para mantenerse auténtico a sus principios e ideales. Por ello, él y su esposa viven actualmente solo con lo básico indispensable, a pesar de los millones que han ganado. Lo más importante es el amor. Y yo tenga mucho de eso. Es que una familia unida lo puede todo. Es por eso que Piqué está tratando de educar a sus hijos con los principios de la humildad para que siempre ponderen a la familia por encima de cualquier otra cosa, sin importar en dónde se encuentren. No cabe duda que entre más mugroso, más sabroso, tío. Dale like y compartir para una segunda parte. Si llegamos a los 6.000 me gusta, te presentamos más fotos inéditas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!